¡Suscríbete al canal! 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 Más no poder, eres un ángel ya desde que estabas en la tierra y mereces hoy nuestro reconocimiento por toda la valentía que desprendiste en este duro camino. Más no poder, eres un ángel ya desde que estabas en la tierra y mereces hoy nuestro reconocimiento por toda la valentía que desprendiste en este duro camino.